esta es la cámara, básicamente es la HXR NX70U, cámara compacta, es una NX Cam, es una camcorder la ventaja que tiene en lo que son los esquemas de IPX4 para lo que corresponde resistencia al agua IP5X para lo que corresponde a la resistencia a lo que es al polvo. No es una cámara submarina, hay que aclarar. No, no lo es. Pero resiste el agua. Para un reportero que anda ahí en los manguerazos. Básicamente aquellos que estén en estas condiciones complejas de operación. Sigue funcionando la cámara. Efectivamente, lleva sin trabajo, encendida más de cuatro días. ¿Quiere ir a cubrir un ciclón? Lo puede hacer sin ningún problema. Se tiene que comprar una Sony. HXR NX70U. Y ya no se preocupa de nada. No tiene por qué preocuparte. ¿Qué tipo de toma te va a hacer? De cubrir el ciclo. Nada de andar cubriendo la cámara. Efectivamente.